Capítulo 6 La cafetería está húmeda y gracienta. Apenas son las 6 de la mañana, pero casi todos los asientos están ocupados, la mayoría por camioneros. Mientras aspiro nuestra comida, veo a estos hombres llevarse a la boca su desayuno de carne. Salchichas, tocino, puré de cerdo. Cuando mi comida finalmente llega, no me puedo aguantar. Tres panqueques, cuatro tiras de tocino, un sofrito de carne, una bebida grande. Termino con un grosero eructo que Catarina está muy cansada para regañar. ¿Crees que...? Pregunto. Catarina se ríe, anticipando mi pregunta. ¿Cómo es posible? Me encajo de hombros. Ella asiente y llama a la mesera. Con una sonrisa culpable, ordena otra ración de panqueques. Bueno, dice la mesera, con una risotada seca de fumadora. Tu pequeña aseguró que puede acabar con ella. La mesera es una señora mayor, con un rostro tan arrugado y demacrado que podrías confundirla con un hombre. Sí, señora. Digo, la mesera se aleja. Tu apetito nunca dejará de sorprenderme, dice Catarina, pero ella sabe la razón de éste. Entreno constantemente y aunque solo tengo 13 años, ya tengo el cuerpo apretado y musculado de una gimnasta. Necesito mucha energía y no me avergüenzo de mi apetito. Otro cliente entra en la concurrida cafetería. Me doy cuenta de que los otros hombres le dan una mirada sospechosa mientras camina hacia un asiento en el fondo. Nos miraron a Catarina y a mí con similar sospecha, cuando entramos. Tomé este lugar como una estación de paso, llena de extraños, pero aparentemente algunos extraños son dignos de sospecha y otros no. Catarina y yo estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, vestidas con ropa americana normal de centro comercial, camisetas y shorts khaki. Puedo ver por qué llamamos atención. Aparentemente tienen una definición distinta de normal aquí en el lejano oeste de Texas. Sin embargo, este otro extraño es difícil de averiguar. Está vestido para la ocasión, más o menos. Usa una de esas corbatas de Texas, con las cebras colgantes de cuero negro, y como el resto de los hombres aquí, usa botas. Pero sus ropas parecen fuera de época, de alguna manera, y hay algo espeluznante en su delgado bigote negro. Se ve en orden a primera vista, pero mientras más lo miro, algo en él parece torcido. Esa es cortés mirar fijamente. Dice Catarina, regañándome otra vez. No estaba mirando. Miento. Estaba observando con interés. Catarina se ríe. Se ha reído más en las últimas veinticuatro horas que en meses. Me tomará tiempo acostumbrarme a esta nueva Catarina. No es que me moleste. Me estiro de manera exuberante en la cama del hotel, mientras Catarina se ducha en el baño. Las sábanas son baratas, de poliéster o seda artificial, pero estoy tan cansada por el viaje, que también pueden ser de seda. Cuando Catarina tiró de las sábanas, encontramos una tijereta viva bajo la almohada, lo que lasqueó, pero a mí no me importó. ¡Mátala! Me pidió, cubriendo sus ojos. ¡Es solo un insecto! ¡Mátala! Me rogó. En vez de eso, lo moví fuera de la cama y salté en las frías sábanas. ¡No! Dije, obstinadamente. Está bien, dijo, y se fue a la ducha. Abrió los grifos, pero salió nuevamente del baño un momento después. Me preocupa, comenzó. ¿Qué te preocupa? Pregunté. Me preocupa no haberte entrenado bien. Pongo mis ojos en blanco. ¿Porque no puedo matar un insecto? Sí, no. Quiero decir, he estado pensando en eso. Necesitas matar sin dudarlo. Ni siquiera te he enseñado a cazar roedores. Ni qué hablar de mugadorianos. Nunca has matado nada. Catarina se detuvo, pensando. El agua aún corría detrás de ella. Se notaba que estaba cansada, perdida en un pensamiento. A veces se pone así, si hemos estado entereando intensamente. ¿Cat? Le dije. ¡Ve a bañarte! Levantó la vista, salida de su ensueño. Cerró entre dientes y cerró la puerta tras ella. Esperando a que terminara, encendí la televisión desde la cama. El inquilino anterior la había dejado en CNN, y me encuentro con las imágenes desde un helicóptero del evento en Inglaterra. Veo lo suficiente para entender que ambos, la prensa y las autoridades inglesas, están confundidos por lo que sucedió ayer exactamente. Estoy demasiado cansada para pensar en esto. Obtendré los detalles más tarde. Apago la televisión y me acuesto en la cama, ansiosa porque el sueño me lleve. Catarina sale del baño un momento después, usando una bata y cepillando su cabello. La veo a través de mis ojos casi cerrados. Alguien golpea la puerta. Catarina deja el cepillo en la mesa. ¿Quién es? Pregunta. El gerente, señorita. Le traje unas toallas nuevas. Estoy tan molesta con la interrupción. Quiero dormir, y es muy obvio que no necesitamos toallas nuevas, ya que acabamos de pedir la habitación. Que me levanto de la cama, apenas pensando. No las necesitamos, digo, ya abriendo la puerta. Apenas tengo tiempo para escuchar a Catarina decir, ¡No! Antes de verlo, parado enfrente de mí. El hombre del bigote torcido. El grito se atrapa en mi garganta mientras entra en la habitación y cierra la puerta atrás de él. Capítulo 7 Reacciono sin pensar, empujándolo hacia la puerta, pero me arroja hacia atrás fácilmente, contra la cama. Presiono mi pecho y me doy cuenta con horror de que mi colgante ha salido de debajo de mi camiseta y está a simple vista. Lindo collar. Gruñe él. Sus ojos brillan, reconociéndolo. Si tenía alguna duda sobre quién era yo, ya se ha ido. Catarina lo embiste, pero él la golpea fuerte. Chuca contra la televisión, destrozando la pantalla con el codo de escuete. Y cae al suelo. Él saca algo de su cintura, un cuchillo largo y delgado, y lo levanta tan rápidamente que ni siquiera tengo tiempo para sostenerlo. Solo veo el brillo de su arma mientras la baja directamente hacia mi cerebro, como un clavo de riel de tren. Mi cabeza se inunda instantáneamente con algo cálido y con luz. Esto es como se siente la muerte, pienso. Pero no, el dolor no viene. Miro hacia arriba. ¿Cómo puedo ver? Pienso. Estoy muerta. Pero sí veo, y me doy cuenta de que estoy cubierta de pies a cabeza, de sangre roja y tibia. El hombre del bigote torcido aún tiene su brazo extendido, su boca aún congelada victoriosa, pero su cráneo ha sido partido en dos por un cuchillo, y su sangre se derrama por mis rodillas. Oigo un quejido de Catarina. Es un sonido tan primitivo que no sé si es un llanto de dolor o un grito de alivio, mientras el hombre, vaciado de sangre, se convierte rápidamente en polvo, colapsando como un cúmulo de cenizas. Antes de poder recobrar mi aliento, Catarina se levanta, quitándose la bata y poniéndose ropa, tomando nuestras maletas. —¡Murió él! —digo. —¿No yo? —Sí —responde Catarina. Se pone una blusa blanca, la cual la arruina al instante con la sangre de su codo lastimado por la pantalla de la televisión. Se la quita, seca la sangre de su codo con una toalla y se viste con otra camiseta. Me siento como una niña, sin palabras, inmóvil, cubierta de sangre en el suelo. Ese era el momento por el cual he estado entrenando toda mi vida y todo lo que pude hacer fue un empujón débil y fácilmente desviado, antes de ser lanzada a un lado y ser acuchillada. —¡Él no sabía! —le digo. —¡Él no sabía! —responde. —Lo que no sabía es que cualquier daño infligido sobre mí, fuera del orden, sería infligido sobre mi atacante. Estaba a salvo de un ataque directo. Lo sabía, pero a la vez no lo sabía de verdad. Cuando me acuchilló en la cabeza, pensé que estaba muerta. Tuve que verlo para creerlo. Alzo la mano y toco mi cuero cabelludo. La piel está intacta, ni siquiera está húmeda. —¡Ahí está la prueba! Estamos protegidos por el hechizo. Mientras estamos alejados unos de otros, solo podemos ser asesinados en el orden de nuestro número. Me doy cuenta de que ahora su sangre se ha convertido en polvo, al igual que su cuerpo, y ya no estoy empapada con ella. —¡Debemos irnos! Catarina ha puesto mi cofre en mis brazos, su cara frente a la mía. Me doy cuenta de que me he distanciado, tambaleándome de la conmoción de lo que acaba de pasar. Puedo asegurar, por la forma en que lo dice, que es la tercera o cuarta vez que lo repite, aunque solo estoy escuchándola. —¡Ahora! me dice. Catarina me toma de la muñeca. Su maleta está colgando de su hombro. El asfalto caliente del estacionamiento queman las plantas de mis pies sin zapatos, cuando nos precipitamos afuera hacia la camioneta. Llevo mi cofre, el que se siente pesado en mis brazos. He estado preparándome para pelear mi vida entera, y ahora que el momento ha llegado, solo quiero dormir. Mis salonas se arrastran, mis brazos se sienten pesados. —¡Más rápido! —dice Catarina, arrastrándome. La camioneta está sin seguro. Me siento en el asiento del pasajero mientras Catarina lanza nuestras cosas en la parte trasera y salta al asiento del conductor. Tan pronto como cierra la puerta, veo a un hombre corriendo hacia nosotras. Por un momento creo que es el gerente del hotel, persiguiéndonos por saltarnos a cuenta, pero entonces reconozco al vaquero de antes, el que me dio un cortés saludo con su sombrero. No hay nada cortés en la manera que corre hacia nosotras, con su puño levantado. Su mano rompe el cristal de la puerta del pasajero y soy rociada por los trozos de vidrio. Su puño se cierra en mi camiseta y siento que me levanta del asiento. Catarina grita. —¡Oye! Una voz desde afuera. Mi mano lucha, buscando algo, cualquier cosa que me mantenga en el asiento. Solo encuentro el cinturón de seguridad desabrochado, el que cede fácilmente mientras el moc comienza a arrastrarme a través de la ventana. Siento la mano de Catarina agarrando la parte de atrás de mi camiseta. —¡Lo pensaría dos veces si fuera tú! Escucho que grita la voz de un hombre y de pronto soy soltada, cayendo de vuelta al asiento. Estoy sin aliento. Mi cabeza da vueltas. Fuera de la camioneta, una multitud se ha formado, camioneros y vaqueros, hombres estadounidenses normales. Han rodeado al mugadoriano. Uno de ellos tiene una escopeta levantada, apuntándolo. Con una sonrisa torcida y amarga, el mugadoriano levanta sus manos, rindiéndose. —¡Las llaves! Catarina entra en pánico, al borde de las lágrimas. —¡Las dejé en la habitación! —No pienso, solo me muevo. No sé por cuánto tiempo el mugadoriano será contenido por el grupo protector, nuestros salvadores, pero no me importa. Corro hacia la habitación, tomo las llaves de la mesa de noche y me dirijo de vuelta al calor del estacionamiento. El mugadoriano está rodillado en el suelo ahora, rodeado por hombres furiosos. —¡Llamamos a la policía, señorita! —dice uno de ellos. —Asiento, mis ojos con lágrimas. Estoy demasiado emocionada incluso para decir gracias. Es extraño e increíble considerar que ninguno de esos hombres nos conocía, pero vinieron de nuestra ayuda, aunque aterrada, ya que ellos no comprenden el verdadero poder de este mug. Que si no hubiera sido instruido a mantener un perfil bajo, ya los hubiera despellejado a cada uno. Me meto en el auto y le doy las llaves a Catarina. Momentos después, nos vamos del lugar. Me doy vuelta por última vez y cruzo la mirada con el mug. Sus ojos rebosan con odio reptiliano y guiñen un ojo mientras nos alejamos. Capítulo 8 Catarina estaba equivocada. He matado antes, hace años, en Nueva Escocia. Era casi invierno y Catarina me había librado de los estudios para ir a jugar en nuestro patio nevado. Fui al patio como un demonio, corriendo en círculos en la nieve con mis holgadas ropas, saltando los bancos de nieve y lanzando bolas de nieve al sol. Odiaba mi incómoda chaqueta y mis pantalones a prueba de agua, así que una vez que estuve segura de que Catarina se había alejado de la ventana, me deshice de ellos, desnudándome, quedándome solo con jeans y mi camiseta. Estaba bajo cero afuera, pero siempre he sido resistente al frío. Continué jugando y corriendo cuando Clifford, el San Bernardo de los vecinos, vino saltando para jugar conmigo. Era un perro grande y yo era pequeña en ese entonces, incluso para mi edad, así que pude montarme sobre él, agarrándome de la tibia piel de sus costados. ¡Arre! Grité, y él se movió. Lo monté como un pony, corriendo vueltas alrededor del patio. Catarina me había contado hace poco mi historia y mi futuro. No era lo suficientemente madura para entenderlo completamente, pero sabía que debía ser una guerrera, lo que encajaba conmigo, porque siempre me había sentido como una heroína, una campeona. Tomé este paseo con Clifford como otra práctica. Me imaginé persiguiendo enemigos y en rostro en la nieve, cazándolos y eliminándolos. Clifford me había llevado al límite del bosque cuando se detuvo y comenzó a gruñir. Miré y vi un conejo de invierno café claro precipitándose entre los árboles. Segundos después, estaba de espaldas, lanzada por Clifford. Me puse de pie y perseguí a Clifford por el bosque. Mi persecución imaginaria se había vuelto bastante real, mientras Clifford corría detrás del conejo y yo lo seguía a él. Estaba delirante, sin aliento, feliz. O lo estaba, hasta que la persecución terminó. Clifford atrapó al conejo en sus mandíbulas y dio marcha atrás, de vuelta al patio de su dueño. Estaba consternada tanto por el final de la persecución como por el probable final de la vida del conejo. Regañé a Clifford, intentando ordenarle que soltara al conejo. —¡Perro malo! le dije. ¡Muy, muy malo! Estaba muy contento con su logro como para ponerme atención. De vuelta en su patio, felizmente apretaba y destrozaba la húmeda piel del conejo. Tuve que forcejear con él para que dejara el cuerpo del conejo e incluso entonces me mordió. Le silbé a Clifford y a regañadientes se fue a caminar por la nieve. Miré al conejo, enmarañado y sangriento, pero no estaba muerto. Toda mi severidad salió mientras levantaba a la liviana y peluda criatura hasta mi pecho. Sentí su pequeño corazón latiendo furiosamente al borde de la muerte. Sus ojos estaban vidriosos, sin comprender. Sabía lo que le sucedería. Sus heridas no eran profundas, pero moriría por el shock. No estaba muerto ahora, pero estaba más allá de la vida. La única cosa que esa criatura debía buscar era la parálisis por su propio miedo y la muerte lenta y fría. Miré a la ventana. Catarina no estaba a la vista. Miré al conejo, sabiendo al instante qué cosa debía hacer. —Eres una guerrera, había dicho Catarina. —Soy una guerrera. Mis palabras se congelaron en el aire ante mi rostro. Tomé el suave cuello de la criatura con ambas manos y le di un buen y fuerte giro. Enterré el cuerpo de la criatura bajo la nieve, donde ni siquiera Clifford pudiera encontrarlo. Catarina se equivocó. Se ha matado antes, por compasión, pero no todavía por venganza. Capítulo 9 Catarina saca la camioneta del sucio camino y logramos salir. Ha sido un día de conducción recta y ahora son las tres de la mañana. Estamos en Arkansas, en el parque estatal del lago Wojita. La entrada al parque estaba cerrada, así que Catarina se abrió paso por una barrera encadenada y coló dentro de la camioneta, fuera del camino en la oscuridad del bosque hasta que llegamos al camino principal del campamento. Hemos estado aquí antes, aunque no lo recuerde. Catarina dice que acampamos aquí cuando era mucho más pequeña y pensó que sería un buen lugar para enterrar mi cofre, si alguna vez necesitaba hacerlo. Al parecer era el momento. Fuera de la camioneta puedo oír el lago golpeando débilmente la orilla. Catarina y yo caminamos a través de los árboles, siguiendo su sonido. Llevo el cofre en mis brazos. Hemos decidido que es muy pesado y muy peligroso para quedárnoslo. Catarina dice que no debe caer en las manos de los mogadorianos. A este punto no la presiono, aunque hay algo oscuro en este asunto que me perturba. Si Catarina dice que hemos llegado al punto de tener que enterrar el cofre para mantenerlo a salvo, entonces debe pensar que nos capturarán pronto. Tal vez eso es inevitable. Tiemblo en el frío de la noche mientras intento alejar a los mosquitos. Hay más mientras nos acercamos al borde del agua. Finalmente llegamos a la orilla, en medio del lago. Veo una pequeña isla verde y conozco a Catarina lo suficientemente bien para saber lo que está pensando. Yo lo haré, dice, pero apenas puede decir las palabras. Está cansada, al borde del colapso. No ha dormido en días. Yo apenas lo he hecho, solo unos minutos aquí y allá en la camioneta, pero eso es más de lo que ha dormido Catarina y sé que necesita descansar. Acuéstate, le digo. Yo lo haré. Catarina protesta débilmente, pero un poco después está acostada en el suelo junto a la orilla. Descansa, digo. Tomo la manta que trajo para usar como toalla y en vez de eso la utilizo para cubrirla, para ocultarla de los mosquitos. Me quito la ropa, tomo el cofre firmemente y camino hacia el agua. Está fría al principio, pero una vez que me sumerjo la siento lo suficientemente cálida. Comienzo un extraño chapoteo de perrito, usando un brazo para moverme por el agua y el otro para agarrar el cofre. Nunca antes había nadado de noche y me tomó toda la voluntad no imaginar manos tomándome las piernas desde las mohosas profundidades y arrastrándome hacia abajo. Me mantuve concentrada en mi objetivo. Llego a la isla después de lo que se sintió como una hora, pero es más probable que hayan sido diez minutos. Salgo del agua, temblando mientras el aire golpea mi piel desnuda y camino de forma torpe sobre las piedras, mojando la orilla. Camino hacia el centro de la pequeña isla. Es casi redonda y probablemente menos que un acre, así que no me toma mucho tiempo llegar. Cago un agujero de noventa centímetros de profundidad, lo que me toma considerablemente más tiempo que el nadar. Cuando termino, mis manos están sangrando por arañar el duro suelo, escociendo más y más con cada excavada mano desnuda por el suelo. Pongo el cofre en el agujero, me niego a dejarlo ir, aunque nunca he visto su contenido, ni siquiera lo he abierto. Considero el decir una plegaria por él, la fuente de tanto potencial y promesas. Decido no dar la plegaria, en vez de eso, solo pateo tierra en el agujero hasta que está cubierto y emparejo el montículo. Sé que tal vez nunca más vea mi cofre. Regreso al agua y nodo de vueltas a Catarina.